de todas las formas se le ha comentado al doctor Levy cuál es nuestra postura al respecto él sabe que finalmente vamos a ir a donde tope para las impugnaciones desde el punto de vista del proceso electoral creo que el doctor Levy en este momento puede tomar una decisión histórica, tiene en sus manos ya no es el doctor Levy, el jefe de gobierno del Distrito Federal cuando se dio la sesión para que se aprobara esta consulta general que viola los derechos de los ciudadanos que específicamente son afectados, en ese momento solamente el PAN, solamente el representante del PAN fue quien habló a favor de esta propuesta, el representante Morena ni siquiera estuvo en la mesa, se retiró de la mesa todo mi respeto al diputado Cravioto, quizá no conoce a fondo lo que está pasando quizá no tiene todo el conocimiento del trabajo que se hace en el día a día, en impugnación a lo mejor no soy lo suficientemente protagonista se ha planteado violando la ley y con una total imposición del proyecto sin considerar la voz de los vecinos no estamos en contra de que se realicen obras públicas pero sí de que las obras públicas respondan al interés público y no al interés de unos cuantos y que el gobierno deje de simular consultas en donde mete a consulta a vecinos que ni siquiera tienen vela en el entierro y venimos a entregarle la carta al jefe delegacional para que intervenga como autoridad política en esta demarcación y que afecta a los habitantes de esta demarcación y que afecta a los habitantes de esta demarcación y que afecta a los subtítulos y que afecte a los habitantes de esta demarcación